Te doy mil gracias por la exquisita fragancia de los lirios Por la sonrisa inspirante de los niños Te doy mil gracias, te doy mil gracias Por esa paz que tú me das, mi gran amigo Te doy mil gracias porque a pesar de ofenderte me has amado Por perdonar día a día mis pecados Te doy mil gracias, te doy mil gracias Porque yo habito al amparo de tu mano Mi feo